Llamas leyendo en vida o sangre azul Ay no me voy con esta cloche Empuñe dinero con mucha violencia Pero eso no me hizo perder la cabeza Mejoré las armas también y estrategias Mis baños al frente son mucha potencia La sabiduría y mucha experiencia Me dieron el puesto, el color me dio fuerza Solo por tener sangre azul en mis venas Soy de piel morena A viles principios se hicieron caminos Nunca fue tan fácil pero nos movimos Corretió riquezas, creció como pino Y al tocar el cielo corjo su destino Los miro de arriba a un ángulo perfecto No tengo pendientes, moriré de viejo Estudié en mi historia, yo no soy un cuento Respeto merezco Soy muy reservado y nunca fui aislado Medir amistades y mi no ha funcionado Supe balancear y ocupe dos familias De un lado la mafia, poder y avaricia De otro mi familia Ay no me voy con esta corrida leyendo en vida O sangre azul viejo